¡Suscríbete al canal! El día de hoy en Club de Peculiares conoceremos la historia de un peculiar que al volver del extranjero valora más todo Latinoamérica. Para inspirarnos, el doctor José Sarucán nos habla de qué importante es realizar la investigación con rectitud y honestidad. Así como también en la ciencia de la felicidad nos deja el mensaje positivo de ser más felices a través de la conservación de la biodiversidad. Y en Sustancias Fantásticas y Dónde Encontrarlas conoceremos el mágico mundo de la fluorescencia como lo viste en Avatar. Bienvenidos a Más Allá de la Ciencia. Más Allá de la Ciencia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 por ciento. El aumento de las viviendas urbanas está ocasionando una disminución en el contacto con ambientes naturales. Al tiempo que se incrementa la urbanización, hay también un aumento en la incidencia de desórdenes mentales a nivel mundial, lo que sugiere que estos dos factores están relacionados. Es decir, la disminución de la exposición a la naturaleza tiene un impacto negativo directo sobre el funcionamiento psicológico de los individuos. Y se cree que la exposición a ambientes naturales puede ser asociada con un amplio rango de importantes beneficios tanto en niños como en adultos. Desde el punto de vista de la teoría de reducción de estrés, se dice que la naturaleza tiene efectos restauradores debido al rol que juega en nuestra evolución como especies. Los científicos han encontrado que ver fotografías e imágenes de la naturaleza reduce la conductancia de la piel, el ritmo cardíaco y otros indicadores psicológicos de estrés, pues se activa el sistema nervioso parasimpático, encargado, entre otras funciones, de la relajación del cuerpo. También se sabe que caminar rodeado de paisajes naturales disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y que la realización de caminatas en áreas verdes durante 50 minutos puede disminuir la ansiedad, rumiación, el afecto negativo y la sensación de angustia. Asimismo, la variedad de biodiversidad está directamente relacionada con los niveles de felicidad alcanzados. Algunas investigaciones sobre el efecto del calentamiento global en la felicidad explican que ésta podría resultar afectada con el cambio del clima. Por ejemplo, se ha encontrado que las temperaturas medias más altas registradas durante los meses más fríos altos incrementan la felicidad, mientras que las temperaturas más altas en los meses de calor la disminuyen. Y aunque los niveles de precipitación parecen no alterar significativamente los niveles de felicidad, los científicos creen que los cambios en los patrones de caída de agua pueden ser una amenaza para la disponibilidad de los recursos naturales y la fisiología de las personas, afectando dramáticamente el bienestar y la felicidad de los habitantes en las regiones afectadas. Tenemos que generar una conciencia muy clara de valorar la conservación de esa naturaleza. Primero, porque es de donde venimos nosotros. Segundo, porque dependemos de ella. Nosotros necesitamos a la naturaleza. La naturaleza no nos necesita a nosotros. Ha estado ahí por siempre, por millones de años, antes de que nosotros apareciéramos. Consecuentemente, tenemos que llegar a entender que tenemos que hacer las cosas diferentes y sin demérito del desarrollo del país, porque es una falacia de que o conservamos o nos desarrollamos. Eso es una mentira absoluta. Y esta cuestión del cambio climático, otra vez, es un problema de comportamiento humano y hay que cambiar el comportamiento y la forma de vivir de la población. Y la única manera de hacerlo es informando honestamente, claramente, creíblemente a todo el mundo. Lo que la gente tiene que saber y convertirse en un consumidor inteligente, es saber qué significa consumir una cosa en lugar de otra, qué significa tener un vehículo de seis cilindros, ocho cilindros en lugar de tener un vehículo de cuatro, o mejor todavía caminar, si es posible hacerlo para un montón de cosas, o usar una bicicleta o este tipo. Esa educación o se transmite a la gente para que lo entienda y pesque las consecuencias de los diferentes formas de estilos de vida, de consumo, o no hay manera de que cambie su manera de pensar, es natural. Me hace feliz tener a mi familia, una familia espléndida, es un privilegio enorme. Sentir que estoy haciendo las cosas bien, que estoy sirviéndole a este país, porque es lo que he hecho todo el tiempo. Cosas sencillas. Si una noche te encuentras rodeado de místicos seres fluorescentes, seguramente estás en Pandora, el maravilloso planeta del mundo ficticio de la película Avatar. La alucinante apariencia de Pandora tiene una relación muy estrecha con el color, ya que lo usan para distinguir el origen de sus habitantes y para saber la conexión que guardan frente a Ewa, la deidad que rige el equilibrio de la naturaleza. En particular, el árbol de las almas emite una luz violácea muy brillante. Es el más sagrado del pueblo, pues alberga el espíritu de Ewa y de todos los ancestros del pueblo Nara. Sus semillas representan los espíritus puros y sagrados y son de aspecto similar a las medusas de los océanos profundos. Flotan como las semillas del diente de león y además son fluorescentes. Pero la fluorescencia no es cosa de otro mundo. De hecho, en la naturaleza encontramos distintos animales que emiten fluorescencia, como algunas arañas, mariposas, peces, corales y medusas. La fluorescencia es un fenómeno que ocurre cuando las moléculas absorben energía de radiación ultravioleta, que excita a los electrones en orbitales específicos de sus anillos aromáticos. Al liberar el exceso de energía, regresan a su estado basal al emitir fotones de luz, generando así el característico brillo de luz visible. Hoy conoceremos algunas sustancias fantásticas que son fluorescentes. La fluorescencia es un compuesto orgánico sintético que se usa como colorante en la investigación bioquímica para teñir proteínas o estructuras celulares específicas. También se usa en la medicina para diagnosticar abrasiones de la córnea, desórdenes cardiovasculares o en la cirugía de tumores cerebrales, entre muchas otras aplicaciones. Esta sustancia fantástica emite una luz fluorescente de color amarillo intenso. La eosina forma parte de un conjunto de compuestos ácidos fluorescentes que tienen afinidad por proteínas con aminoácidos terminales como la arginina y la lisina. Estas sustancias están formadas por cuatro anillos aromáticos y su característico color rosado-naranja se debe a la presencia del bromo. Esta sustancia fantástica brilla del mismo tono al ser expuesta a la luz ultravioleta. El perileno es un hidrocarburo policíclico aromático de color rojizo marrón en su estado sólido. Sus derivados se consideran altamente cancerígenos y tóxicos para el ambiente. Cuando se encuentra disuelto en agua a un pH básico, florece de color verde. Por otro lado, la quinina es un alcaloide que se utilizó por años para el tratamiento de la malaria. Esta sustancia fantástica florece de color azul suave y se le conoce comercialmente como agua tónica. Asimismo, existen otras sustancias de uso cotidiano que emiten florescencia, como algunos detergentes que incluyen resaltadores ópticos en sus productos para hacer lucir la ropa más blanca o colorida. También la mayoría de los marcatextos están fabricados con sustancias fluorescentes como la rodamina o la piranina. En fin, aunque aparentemente estamos muy lejos del paradisíaco mundo de Avatar, recuerden que nuestro planeta no utiliza efectos especiales. Pandora es el sueño. Aquí es el mundo real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!